Oración de bendición a la familia. Salmo 128-127. Dios bendice a todos los que lo obedecen y siguen sus enseñanzas. Si tú eres uno de ellos, Dios te bendecirá mucho. En el seno de tu hogar comerás y disfrutarás de lo que ganes con tu trabajo. Tu esposa tendrá muchos hijos, parecerá un racimo de uvas. Nunca en tu mesa faltará comida y tus hijos crecerán fuertes como los olivos. Así es como Dios bendice a todos los que lo obedecen. Que Dios te bendiga desde su templo en el monte que veas prosperar a Jerusalén todos los días de tu vida. Que Dios te deje ver crecer a tus hijos y a tus nietos. Que haya paz en Israel. Amén. Si esta oración fue de bendición para tu vida, compártela con tus familiares y amigos, con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales. Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición. Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos, escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga.